Bienvenidos todos a este nuevo Meetup de la comunidad Trey de Chile. Bonito ver caras conocidas, hace harto tiempo que no los veía algunos. Y también es bonito atreverse a poder compartir conocimiento con personas que comparten la misma pasión que uno tiene. No funciona esto. No funciona. Ahí sí, faltaba que tomara el foco. Me presento, mi nombre es Hartin Arce, soy Leadmobile acá en Toadworks. Visto de una polera negra con un diseño de un kraken que está abrazando un barco. Tengo pelo negro, ojos castaños. Soy padre de cuatro hijos, dos mayores de 20 años que son gemelos y dos pequeñas, una de 9 y otra de 5 años. Son mis regalonas. En mis tiempos libres me gusta jugar KOF. Como vieron ahí, unas peleas de The Kingdom Fighters. Era yo peleando con un brasileño ahí. Nos estábamos agarrando un ratito entreteniéndonos en un juego. Además de eso, también soy amante de las letras. Me gusta mucho escribir. Es bueno desahogarse con la hoja, si uno las penas las deja en el papel. Y me gusta mucho dibujar. Entonces también hago graffiti. Cuando era chico andaba haciendo graffiti y cuando tengo tiempo intento seguir haciéndolo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, primero vamos a contextualizar un poco lo que es el mundo de Android. Después vamos a analizar los distintos orígenes de datos que tenemos dentro de una aplicación Android. Tipos de estado. Identificar qué es el estado y los tipos de estado que tenemos en las aplicaciones. Después vamos a adentrarnos en lo que son los patrones. El patrón de presentación separada. Los clásicos MVX como Model View Controller, Model View Presenter y Model View View Model. Después de eso vamos a hacerle doble clic a lo que es la capa de datos. Que es donde nos comunicamos con la información que mostramos en la aplicación, que es la información de negocio. Para terminar con la muestra de un proyecto. Este proyecto se llama TELI. Lo desarrollé hace 10 años atrás, en el 2014. Y ahí vamos a revisar un poquito de cómo eran las cosas en ese tiempo y cómo son ahora 2024. Para terminar con una sección de preguntas. En ese lapso entre TELI y las preguntas vamos a ver código para poder analizar un poco la forma en cómo desarrollamos aplicaciones modernas en Android. El primer título que le guste a la charla era este. Entre más nos elevamos, más cerca parece que estamos. Me dijeron que parecía un título de una secta cristiana. Algo así como la exaltación, pero no. Es el coro de una canción de rap que me gusta que se llama Habla mi alma. Y me gusta porque habla un poco sobre algo que me costó mucho aprender cuando entré al mundo de Jetpack Compose. Que es la elevación de estado. Ya, el contexto. Cuando nosotros hablamos de el mundo Android, pueden sentarse ahí donde caigan, pónganse cómodos. El mundo Android es, cuando hablamos de Android hablamos como un mundo donde se desarrollan interfaces gráficas. Ahí está la imagen de una pantalla, tiene un toolbar con un título y una clásica lista de ítems. Cada elemento tiene su propio estado con texto, con fuentes, colores, imágenes. Todo eso representa lo que mostramos dentro de una aplicación y lo que normalmente hace un desarrollador front-end, tanto en web como en escritorio o otra plataforma. Y esto me hace pensar lo siguiente. ¿De dónde vienen los datos que muestran las aplicaciones Android? Acá podemos ver distintas fuentes de datos en un contexto Android. Esto puede aplicar también para iOS. La fuente más común de obtención de información son las APIs REST. De hecho, hay patrones como el BFF que se encargan de entregar información a nuestras aplicaciones. Es una buena manera de integrarnos a otros sistemas y por lo mismo mostrar la información de negocio. En caso de típico desarrollo Android que funcione sin Internet, tenemos lo que se conoce como SQLite, que es literalmente una base de datos relacional dentro de nuestro proyecto. Podemos comunicarnos por medio del Bluetooth, si queremos hacer aplicaciones que se comuniquen con otros dispositivos, poder enviar y recibir información. Un archivo de texto plano, para los más antiguos era como se trabajaba con algunos datos, CSV, TXT, donde nosotros manipulamos directamente el archivo por medio de clases. Entonces, multimedia, fotos, videos, audios, animaciones, son parte de lo que son nuestros datos y mostramos. Chared Preference, que fue la forma más fácil de trabajar con persistencia de datos en Android, que básicamente lo que hace es crear un archivo xml y por medio de parvalor ir almacenando información relacionada con nuestra aplicación. NFC lo quiso agregar. Hoy día he visto muchos dispositivos que pagan con NFC o lugares geográficos donde uno pone el celular y entrega información. Si bien el NFC es parte de los sensores, ese ícono que se ve ahí representa los sensores que tiene el dispositivo, el GPS, el giroscopio y biometría. No sé, es una lista larga, no las quise entrar a detallar, pero todo esto representa lo que son datos y cómo obtengo información para mostrar en nuestras aplicaciones Android. Entendiendo un poquito este contexto, quise dejar esta diapositiva de las primeras para que podamos analizar lo que es una aplicación Android y de dónde se obtienen los datos de una aplicación Android. Este caso de uso es muy común en el desarrollo mobile. De hecho, si ustedes analizan WhatsApp, básicamente es el caso de uso donde tenemos una lista de chat y un detalle de chat. También puede ser la aplicación de correo. También puede ser un chat de cualquier red social. Lista de contactos. Entonces, este caso de uso, ¿por qué lo dejo acá? Para que podamos analizar de dónde viene la información. Y la pregunta del millón es, ¿cuál representa el estado de la aplicación? ¿Cuál es mi estado? Y con esto... ¿Me pasé? Con esto entramos a hacerle doble clic al estado. Martin Fowler, esta información yo la saqué de algunos artículos que escribió Martin Fowler, año 2003, 2004, 2006, bastante antiguos, pero con mucha información importante para nosotros como desarrolladores frontend. Y él menciona que en la mayoría de las aplicaciones que contienen interfaz gráfica, existen tres tipos de estado. El record state, el session state y el screen state. O sea, tenemos tres copias del estado. Y estas tres copias se sincronizan por medio de un actor o una clase que es el encargado de sincronizar los distintos estados que tenemos dentro de nuestras clases en Android. El record state es el estado que se persiste en el tiempo. O sea, se almacena en algún lugar y que se puede obtener en las futuras ejecuciones de nuestra aplicación. Puede ser un web service. Creo que está sonando un celular. Puede ser un charred preference, puede ser un archivo de texto plano, una tabla. Y esto lo identificamos como record state o el estado que persiste. Después tenemos el session state que es una copia de este estado, que es la que se almacena en memoria. Ya normalmente de alguna manera obtenemos esta información, se almacena en memoria y se tiene que fusionar con el record state cuando sea necesario. O sea, si yo estoy llenando un formulario, escribiendo los datos y por alguna razón se cierra la aplicación, probablemente cuando la vuelva a ejecutar, toda la información que yo llené se pierde. Ahí podemos identificar que eso se estaba almacenando o en el screen state, que es el que viene ahora, o en el session state, y no se alcanzó a almacenar en el record state. Y el screen state, esto es ya la última copia del estado que se almacena ya en los componentes gráficos. Es la copia final. Martín Fowler lo describe textual. Dice, es la copia final de los datos de la aplicación y se encuentra dentro de los componentes de la UI. Llámese widgets o funciones composable, si es que lo llevamos al entorno de Jetpack Compose. Y es importante mantener sincronizado el estado de la pantalla con el estado de la sesión y a su vez con el estado que se almacena. Entonces, de esa manera, el estado de una aplicación se va almacenando en los distintos tipos de estado y es lo que nosotros vemos comúnmente en una aplicación Android. Dentro de estos posts que mencioné de Martín Fowler, él explica un patrón que a mí me hizo mucho sentido y él dice textual. Dice, asegúrese de que cualquier código que manipule la presentación, solo manipule la presentación, empujando toda la lógica de dominio y fuente de datos a áreas del programa claramente separadas. Esta es la base de lo que se conoce como programación por capas. Cuando empezamos a separar lógica en distintas capas, la programación empieza a ser más fluida y le damos el pase, por decirlo de una manera, a los test unitarios. Si nosotros tenemos todo acoplado, es muy difícil testear unitariamente, muy difícil mantener el software, y por ende se vuelve algo complejo el trabajar en un desarrollo sin la separación clara de lo que es lógica de presentación, que tiene que ver cómo muestro los datos, si es que la fuente tiene que ser roja, si es que tiene que estar formateada, si es que tengo que ocultar o mostrar algo, que eso es presentación, como yo veo, y la lógica de negocio o dominio, que son los datos que normalmente tenemos en las aplicaciones, que es con lo que sacamos métricas, que es con lo que los dueños de la aplicación le hacen seguimiento a su negocio y gatillan los cambios que quieren dentro de su negocio como tal. Entonces, Martin Fowler explica la importancia de separar estas dos lógicas, lógica de presentación con lógica de dominio o lógica de negocio. Es importante asociar esas dos palabras, porque en algunos lugares unos ven dominio, en otros ven modelo, en otros ven entidad, y eso muchas veces genera confusión. ¿Cuál es cuál? Entonces, me gusta esta afirmación de Martin que dice una buena manera de identificar si es lógica de presentación o lógica de negocio es imaginar una aplicación de consola que se encargue de hacer exactamente lo mismo que nuestra interfaz de usuario. Si duplicamos código entre la interfaz de usuario y la aplicación de consola es un buen candidato para considerarlo lógica de negocio. Esto para mí hizo un clic, porque siendo muy honesto hay mucha confusión en cuanto a qué es negocio, qué es presentación y con esto me hizo sentido porque, no sé, si lo llevamos a un contexto actual multiplataforma, KMP, si nosotros estamos copiando y pegando código en Android, en iOS, en escritorio y en web, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos utilizar este ejercicio que le llamo a Martin Poehler para tratar de que esa lógica no quede en la vista o en la presentación, o sí queda en la presentación, después lo vamos a ver en detalle, pero evita duplicar código y lo mejor es que ese código puede ser testeado unitariamente, que es la mejor manera de validar nuestro código, la forma más rápida. Sobre todo considerando que las pruebas instrumentadas, que son pruebas que se ejecutan en un emulador, son costosas, ¿por qué? Porque se tienen que ejecutar, se demoran tiempo y hay que pagar para poder ejecutarlas cuando son muchas. Entonces, la pirámide de test nos pide que tratemos de llevar toda la lógica a pruebas unitarias. Sabemos que no se puede probar todo, pero ese ya sería otra charla. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Quién sincroniza los distintos tipos de estado? Ya sabemos que está el record state, el session state y el screen state, y sabemos que hay un encargado de sincronizarlos, pero hasta ahora no tenemos claridad de quién es. Entonces, ya conocemos el patrón de presentación separada de la lógica de negocio, que es lo que acabamos de ver, y con esto presento los clásicos patrones que son Model View Controller, Model View Presenter y Model View View Model. Son tres patrones muy conocidos, que esto no es Android, esto es interfaz gráfica, esto es una aplicación que muestra interfaces donde yo de manera intento separar lógicas para poder mantener y crear un código de mayor calidad. Acá puse un diagrama de una interpretación de Model View Controller. Lo primero que hay que decir de Model View Controller es que nace el año 79, o sea, todavía ni nacía. Y nace cuando nacen las primeras interfaces gráficas, casi como lo nuevo. Entonces, este patrón consiste en lo siguiente, el modelo representa el negocio, los datos del negocio, no tiene nada que ver con la vista, es netamente los datos del negocio. En caso de un banco pueden ser datos bancarios, casos, no sé, del colegio pueden ser temas de notas, o temas de asignaturas, cosas por el estilo. Y no tienen que ver si es que muestro un rojo, una mala nota de color rojo, o una buena nota de color azul, sino que tienen que ver netamente con los datos. ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué digo que es una interpretación? Porque si ustedes buscan en Google, y buscan literal, diagramas de Model View Controller, pueden encontrar fácil 10, y todos distintos. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es la interpretación correcta del Model View Controller? Yo creo que hay que tener el contexto, esto nació en el año 79, estábamos recién empezando con las interfaces gráficas, y había muchas cosas que no se vieron, muchas cosas que pasaron por alto, porque todavía no pasaban. ¿Cómo funciona esto en una aplicación Android? Bueno, tenemos la vista que vendrían siendo ya los layouts, o los custom views, lo que es sistema de diseño. Tenemos el modelo que representa un POJO como entidad, y data source, ya vimos que Android tiene distintos fuentes de datos, y un controlador que se encarga de obtener el modelo, y bueno, acá hay distintas interpretaciones, data binding, por ejemplo, lo que hace la vista es, más que el controlador decirle, toma, actualízate, lo que hace es observar el modelo, y actuar por los cambios que el controlador le hace, o sea, es como cambio el modelo, la vista se actualiza. Esa es una de las maneras como funciona Model View Controller. Entonces, muchos de nosotros, me incluyo, por años desarrollamos aplicaciones así, Model View Controller, la época de las intas, y así se hizo el trabajo. Después, en el año 90, nace Model View Presenter, como la evolución del Model View Controller. Acá se atrevieron un poco a mezclar los mundos del dominio con la presentación. Acá ya no era tan estricto esa separación de lógica, es más, nacen conceptos como vistas pasivas, no sé si conocen lo que es una vista que no hace nada, que no tiene ningún if en lo ideal, y que el presentador le dice prácticamente todo. Acá dejamos de observar el modelo para actualizar, sino que el Presenter le empieza a decir, todo lo que tiene que hacer la vista, y la vista pasa a ser una vista pasiva, que lo único que hace es mostrar datos, y avisarle al presentador que estamos haciendo clic en botones, que estamos escribiendo en cajas de texto, etc. Por otro lado, el presentador es el encargado de obtener el modelo, o los datos, puede ser un API REST, puede ser una base de datos, no sé, ahí depende de lo que nosotros definamos en cuanto a lo que nos pidan, y se encarga también de modificar el modelo cuando la vista le avisa. Entonces, yo conocí el Model View Presenter por ahí por el año 2017, si mal no recuerdo, y en el 90 ya estaba, de hecho es el link de 1996, si ustedes lo ven, habla de MVP, tiene como 14 páginas, y es súper bueno, son como lecturas obligatorias, siento yo, para cualquier desarrollador frontend, porque uno se da cuenta que el diseño de software es súper importante, me vi muchas veces involucrado en test unitarios que eran muy difíciles de hacer, y peor aún, que no entregaban ningún valor, o sea, ya hay que subir la cobertura de código, tenemos que tener el 80% de cobertura, el código que tenemos no es testiable, pero es que hay que cumplir, el pipeline nos obliga, entonces empezamos a hacer test unitarios que no entregan ningún valor, que toman demasiado tiempo, que hacen que si es que llegan a hacer cambios en nuestro código, también hay que actualizar los test, o sea, es como dispararse literalmente en el pie, por eso es importante entender los patrones, y tratar de aplicarlos bien. Para terminar con Model View View Model, y acá ya entramos de lleno a identificar el estado, que normalmente vemos en Jetpack Compose, o en el desarrollo de una aplicación Android moderna, este patrón como funciona, nace un nuevo modelo, esto es lo que hace, tenemos el modelo Model View, tenemos un modelo que son los datos del negocio, tenemos una vista que representa la pantalla, y tenemos un View Model, que vendría siendo un nuevo modelo que nace para la vista, ya este nuevo View Model, es lo que la vista observa, muy similar a lo que es Data Binding, que observaba el modelo de negocio, y actuaba en los cambios, pero en los datos del negocio yo no tengo si la pantalla está cargando, en los datos del negocio yo no tengo si es que la caja de texto tiene que estar habilitada o no, en los datos de negocio yo no tengo esa lógica, porque esa lógica es de presentación, porque esa lógica tiene que ver directamente con la vista, entonces con este nuevo modelo, View Model, nace para la vista, o sea, si yo miro una pantalla, yo me puedo imaginar un modelo para la pantalla sin pensar en los datos, en el modelo de negocio, entonces, esto es lo que se conoce como un desarrollo moderno, y es la base de Jetpack Compose, si lo miramos más, entonces hasta acá hemos hablado solamente de presentación, de cómo muestro los datos, de quién se encarga de actualizar la vista, de sincronizar los tipos de estado, pero no hemos visto cómo obtengo los datos del modelo, o los datos del negocio, en la documentación oficial de Android, aparece este diagrama, que nos dice que tenemos la capa de presentación, o la UI Layer, tenemos una capa opcional, que es la capa de dominio, y tenemos una capa de datos, que se separa en repositorios, y data source, ahora, ¿por qué la capa de dominio es opcional? porque no todas las aplicaciones, tienen que ser escalables, cuando nosotros desarrollamos software, no todos los casos de uso son, hacer una aplicación que, podamos ir agregándole más cosas, que sea modular, que tenga todo lo que uno espera, de una aplicación, entonces, si uno agrega la capa de dominio, probablemente, de hecho, de hecho, agrega más clases, porque necesitamos mappers, para transformar objetos, de una capa a otra, y eso hace que tengamos más clases, y nos demoremos más, quizás, en desarrollar una aplicación, que es sencilla, que la queremos, solo para mostrar, datos, entonces, por eso siento yo, que la manejan como opcional, ahora, si me preguntan a mí, yo igual lo hago, porque tampoco es tanto trabajo, y porque, si desarrollamos una aplicación, y le ponemos cariño, lo ideal es que esa aplicación, pueda escalar, y pueda crecer, y no suframos, en ese, en ese crecimiento, entonces, si le hacemos doble clic a eso, ¿cómo funcionaría? Bueno, tenemos un view model, ese view model, tiene un view state, es un data class, ya, con los atributos, de la pantalla, o de la vista, la vista, observa ese view state, y, además, envía los eventos, al view model, ahí, lo que yo entendí, fue, lo que se conocía como, elevación de estado, o sea, el estado, lo tenemos que almacenar, en un único lugar, tenemos una única fuente, de información, y por ende, accionar, en caso de que el usuario, guarde, modifique, o haga algo, avisarle al view model, y el view model, encargarse de, actualizar el dominio, o el repos, el modelo, perdón, y modificar el view state, si es que es necesario, ahí, ya entraríamos a otro mundo, porque, eh, al observar, el estado, eh, es importante, en un concepto de JetPod Compose, la recomposición, ya, ese es un punto aparte, y es súper importante, y es lo que se va a venir, en la charla, 2.0, porque si no, estoy hablando aquí, otra hora más, pero es súper importante, entenderlo, entonces, el view model, genera una nueva clase, que se le llama, view state, o state, que representa la vista, esa clase, nuestra vista, la observa, y en caso de eventos, se los, envía al view model, y el view model, se encarga de obtener el modelo, por medio de un repositorio, y una entidad, ahí entramos en lo que es, esta capa opcional, que vimos, acá, el domain layer, lo podemos ver acá, acá, entonces, el view model, al repositorio, que, como lo hago yo, después lo vamos a ver en código, pero, lo que hago yo es, ese repositorio realmente es una interfaz, ya, que no tiene clase concreta, y se, vale de la entidad, que representa nuestro negocio, para poder obtener la información, lo hago por medio de data source, acá podemos generar otra abstracción, ya, es parte de, las cosas que podemos hacer, algunos dicen, no es necesario, generar otra abstracción, yo, la verdad, prefiero hacerlo, por un tema de, de inversión de dependencias, y podemos acceder, a nuestros datos, de manera remota, o local, aquí podemos crear, un sistema de caché, ya, acá, acá es donde nosotros creamos, toda la lógica, para almacenar la data, para obtener la data, saber de dónde la obtenemos, en base a, el estado del dispositivo, en este caso, entonces, esto ya vendría a representar, la capa de datos, en una aplicación moderna, en Android, pueden existir, otras formas, pueden existir, otros sabores, y es muy normal, porque, porque no todos, desarrollamos igual, al igual que el MVC, que tiene muchas formas, Model View, View Model, también, y la capa de datos, también, yo, me gusta hacer esto, acá en dominio, porque si esto, me lo llevo para acá, no sé si todos, se manejan con, Clean Architecture, pero hay una regla, en Clean Architecture, que dice que, el centro, en este caso, el dominio, no se tiene que acoplar, a cómo yo obtengo, los datos, entonces, es, es una regla, que es importante mantener, y por ende, esta, es la forma, en como yo, desarrollo aplicaciones, hoy, 2024, en Android, esta, esta forma, de trabajar, me beneficia mucho, de los test unitarios, ya, es fácil, llegar a una cobertura, completa, realmente, porque, se puede, porque separamos, separamos las cosas, de manera correcta, donde, podemos hacer, test unitarios, quizás, los test de UI, o integrados, ya escapan, pero, ya probando, todo lo que es la lógica, se hace mucho más, sencillo, entonces, vamos a hacer una pausa, y repasar un poquito, los conceptos, que hemos visto, hablamos de la presentación, separada del dominio, identificando, lógica de presentación, y lógica de negocio, hablamos de patrones, de presentación, como el Model View Controller, el Model View Presenter, o el Model View View Model, que es el que nos vamos a, quedar, para desarrollar aplicaciones, en Jetpack Compose, bueno, hay un ejemplo, de cómo el V Model, se comunica con el repositorio, y este tiene distintos, data source, para poder, crear un sistema, de caché, y, mencionar los distintos, tipos de estado, que se mantienen, el tema del estado, que se almacena, el de la sesión, y el de la pantalla, ya, acá ya entramos un poco, a ver código, y a ver pantallas, en el año 2014, me tocó desarrollar, una prueba técnica, estos son tiempos de eclipse, no existía, Recycler View, menos Jetpack Compose, Action Bar Sherlock, ahí, aguante Action Bar Sherlock, jajajaja, se me cae el carnet, pesado, pero, esta aplicación, era muy sencilla, era leer, una lista de detalles, y, tenía, los programas de, era como una revista, televisión, y, la venta, cuál era el comportamiento, que tenía, esta aplicación, era que, obtenía los datos, desde una API, y cuando yo los obtenía, aprovechaba de almacenarlo, en una tabla, entonces, si es que yo llegase, a desactivar el internet, eh, podía obtener los datos, desde, una base de datos, o sea, yo le puse así, esto, usted, el repositorio está, y ustedes van a, vamos a verlo ahora igual, y, y vamos a analizar un poquito, las prácticas, que yo usaba, en esa época, porque eso, ustedes no la usaban, pero yo sí, y, y no eran las mejores, realmente, y no era un código testiable, y no seguía a principios solid, la verdad es que, era un pequeño potrillo, desarrollando en esa época, y trataba de que, quedar, quedé en esa prueba, ya, entonces, este menú principal, activity, era el clásico activity, ya, que, tenía, eh, dos asintas, para poder hacer, no los, no los pongo acá, pero era la manera, que en esa época teníamos, para hacer llamadas, en segundo plano, entonces, teníamos un remote data source, que realmente, lo que hacía, era obtener un modelo, de, de entidad, acá no existía el view model, así que no había otro modelo, para la pantalla, eh, y, tenía una, un, un data source, de que era, SQLite, literal, tabla, select, insert, de hecho, para ese ejemplo, sí, lo que hacía, era que el JSON, que yo obtenía, ese era el que insertaba, no, no insertaba los datos de uno, sino que insertaba el JSON, y después tomaba el JSON, y lo convertía en una lista, sí, ese proceso de serializar, y de serializar, ese JSON line, era una clase de utils, que me, me entregaba un true, si es que había internet, y un false, es que no, eh, el clásico adapter, para poder pintar la lista, el list view, ese adapter, en esa época, utilizaba el patrón view holder, ah, ahí, algo bueno, y era básicamente, para no estar creando, no sé si la lista tenía 100 elementos, crear 100 elementos, y yo veo 8, y si le hago scroll, empiezan a desaparecer, los que están visibles, y los que empiezan a aparecer de abajo, son nuevos, entonces, ese patrón, básicamente, lo que hacía, era reutilizar, la pantalla, y los elementos, para no, generar memory leaks, literal, se caía la app, eh, y bueno, el item layout, este era Telly 2014, le puse ahí, foto de dron, ah, pero, es un diagrama, nomás, que intenté explicar, cómo funcionaba la aplicación, ahora, si lo llevamos al 2024, esto es lo que yo propongo, siguiendo un poquito, el enfoque de Clean Architecture, tenemos una capa, de aquí nace todo, de la entidad, tenemos, que es el centro del diagrama, de Clean Architecture, tenemos una entidad, esa entidad, eh, la obtengo por medio de un repositorio, que es una interfaz, acá no quise agregar casos de uso, ya, pero, en algunas aplicaciones, lo que hay acá, son casos de uso, que utilizan el repositorio, por ende, el ViewModel, no conoce el repositorio, sino que conoce casos de uso, ya, distintos casos de uso, tanto para obtener información, como para modificar información, lo quiso hacer así, que es lo que propone, eh, Google, entonces, si nos vamos hacia arriba, nos vamos a, cómo obtengo los datos, entonces, esta abstracción, tiene una concreción, acá en la capa de datos, y, esa concreción, eh, tiene dos fuentes de datos, que sería, eh, una base de datos, y una API, si nos vamos a hacer el ViewModel, el ViewModel, conoce, la interfaz del repositorio, no conoce, el data repositorio, y eso, eso se logra por medio de un principio solid, que es inversión de dependencia, gracias, a la inyección de dependencias, que es quien se encarga, de, entregarme el objeto, que, implementa la interfaz, después vamos a ver el código, y eso lo podemos profundizar, este ViewModel, crea un ViewState, que representa el estado de la pantalla, ya, la pantalla observa este ViewState, y, en caso de eventos, se los hace ver al ViewModel, y, bueno, tenemos la actividad que contiene, en este caso, nuestra pantalla, la inyección de dependencias, es algo fundamental, debo reconocer que, en primera instancia, no le di el valor, pero, después de verlo, ya crear objetos, el peor problema, de crear objetos manuales, y no crear un Factory, es que cuando yo quiero hacer test unitario, si estoy dentro de una función, y en esa función, se crea un objeto, no tengo como, reemplazarlo por un Mock, ¿por qué? porque lo estoy haciendo, dentro de la función, quizás, podría hacerlo con Reflection, se puede hacer, igual hay trucos, o sea, igual se podía, la cobertura, igual se podía subir, pero, no es lo, lo recomendado, entonces, inyección de dependencias, entendiendo que se puede hacer manual, creando nuestras propias Factories, o, utilizar un framework, de inyección de dependencias, como Hilt, como Coin, CodeIn, creo que se llama el otro, no recuerdo, pero, hay varios frameworks, que se encargan de, crear estos objetos, algunos tienen, pro y contra, versus otros, personalmente, me gusta Hilt, creo que hoy día, está súper, amigable, y es fácil de usar, y, esta es, la manera en como, yo, desarrollo, una aplicación Android 2024, le llamo, elevación de estado, porque, el estado ya, lo identificamos, ya, no está distribuido, en distintos lugares, con adapters, con, cosas que antes usaban, y ahora es un ViewModel, que, se pasa en un estado, para, poder, pintar, la pantalla, la navegación, de forma intencionada, no lo quise incluir acá, después lo va a ver, Cristina nos va a hablar, sobre navegación, en Jetpack Compose, ella nos va a poder, profundizar un poquito más, en esto, eh, y, eso, es, lo que tenía, como, presentación, yo no sé cómo, cuánto, cuánto tiempo me queda, pero la idea es que podamos, ver código, ya, no voy a, a, a profundizar, tanto el tema del código, por tema de tiempo, y, atención, no quiero abusar de su atención, además que las piezas se están enfriando, bueno, este es un proyecto en Eclipse, y aquí no hay Gradle, acá no existe Gradle, este es un plugin, que se ocupaba en Eclipse, eh, acá tienen, tenemos los screenshots, de la, de la aplicación que se hizo, esto es una prueba, del 2014, y lo que les quiero mostrar, son algunas, prácticas, o malas prácticas, que en esa época, usaba, vamos a ir a mirar el código, y acá, ya, acá no existe el, modelo de vista, no existía, para mí en esa época, no lo conocía, entonces, el, Series TV, que ustedes ven acá, si ustedes analizan, de dónde viene, en el import, ¿sí? ¿Ahí sí? Buena, ya, acá, Series TV, viene, de, la entidad, o sea, nuestro modelo, nuestro negocio, es un objeto de negocio, el ListView, que se ocupaba en esa época, eh, ahí por ahí, un adaptador, para poder, crear, el ListView, y poder llenarlo, de información, y, por ejemplo, acá, esto es lo que hace, es, bueno, primero crea un objeto, eh, y ese objeto se ejecuta, esa era la manera que teníamos, eh, de crear, hilos, o, o ejecución en segundo plano, de hecho, el Async Task, está en la misma actividad, como una clase privada, ya, la clásica, y, todos lo hacíamos, el que no lo hacía, no, está mintiendo, ah, eh, entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, acá tenía, para poder recuperar el estado, que era importante, validado, si, si, si el dispositivo tenía internet, con esta clase, y útiles, si había internet, obtenía los datos, desde la base de datos, o sea, bien, desde la API REST, caso que no tuviera internet, desde offline, y acá, está toda la lógica, ya, no quiero profundizar esto, yo les puedo dejar el link ahí, para que puedan ver, pero, esta era la manera que yo tenía, de, desarrollar, una aplicación, nativa en Android, con, un, pseudo, MBC, porque, para ser honesto, MBC, dentro del, del, como de lo que más, eh, invita a MBC, que separemos la lógica, de presentación, con, la lógica, de, de negocio, ya, y, yo creo que, es como la guinda de la torta, esta se la voy a mostrar, algo que hice acá, bueno, acá también está el tema, de los, asentas, pero aquí, aquí, miren, miren lo que hago acá, esto es la llamada, un constructor, oh, esto, ya, es la llamada, un constructor, con un for, o sea, imagínense, vea, muchos objetos, Memory Leaks, ahí, aplicación a piso, y, esta, toda esta lógica, que está acá, era, para poder, crear, eh, algo que nos, que me pidieron, que tenía que tener el proyecto, que era mostrar los horarios, de, de las series, que era esto, ese 10, 11, eso, que ahí tienen, error de formato, esa lógica, que ustedes, les acabo de mostrar, lo que hacía, era, crear una, una lista de detalles, y agregar, anidadamente, otros componentes, era la manera, de esa época, eh, no tiene test unitarios, no, no sigue principio solid, no es clean architecture, ni siquiera se parece a MBC, pero era la manera, cuando, de hecho, para ser honesto, cursor adapter, algo en lo que hubo, o list activity, son, son, clases que el mismo framework, te fomentaba, que no tenían, el patrón de separar, la presentación, con la lógica, entonces, era, era lo que era, en esa época, ya, esto en cuanto a TELI 2014, y, acá yo, bueno, por temas de tiempo, eh, no logré, de otro proyecto, se leen los ojos, esto no lo pueden, este, eh, ya, acá, estoy, ya, con una aplicación, 2024, eh, ¿cómo funciona esta aplicación? Bueno, yo tengo, dos tipos de, de, de carpetas, esto pueden ser módulos, si es que llegásemos a pensar, en una aplicación modularizada, y separar la lógica, pequeños módulos, que se puedan, reutilizar, en distintos componentes, tenemos el, el módulo de plataforma, para mi plataforma, y acá, podemos, conversar un ratito, en cuanto a esto, pero, es todo lo que se reutiliza, en distintas aplicaciones, ya, hay, hay, hay casos de uso, que en todas las aplicaciones, tienen, por ejemplo, y aquí vamos a hablar nomás, eh, cuando uno desarrolla aplicaciones, como, con altos estándares de calidad, seguridad, performance, etcétera, lo que nos piden normalmente, las compañías, no sé si ustedes, piensan, en qué pasa si el dispositivo que ustedes usan, está ruteado, si está ruteado, permiten la ejecución de su aplicación, no deberíamos, si es que estamos trabajando con una aplicación, que quizás mueve dinero, que tiene datos sensibles, entonces, para mí, un módulo de plataforma, es un módulo de seguridad, que se encargue, de validar, si el dispositivo está ruteado, y ahí tenemos un nuevo estado, que es, qué pasa si la aplicación está ruteada, deberíamos tener una pantalla, o algo, que le indique al usuario, este dispositivo, no sé, está ruteado, no se puede usar la aplicación, cosas como esa, son, maneras de pensar hoy día, de desarrollar software, otro estado, que no consideré la prueba de Telly, que sí consideraría acá, es, qué pasa si es que, la aplicación tiene una actualización, obligatoria para el usuario, algo que me ha tocado ver, es, cómo usuarios, no quieren actualizar la app, y no los puedo obligar, qué pasa si la API, de que esa versión, apunta, la damos de baja, por temas de que nacieron, nuevas formas de desarrollar, porque salió una nueva API, porque emigramos de un servidor a otro, pueden ser muchas las razones, es súper importante, pensar en un mecanismo, de actualización, forzada, o obligatoria para un usuario, ahí tenemos otro estado, importante a considerar, el tema de, el ruteo, ya nos podemos poner, exquisitos, qué pasa si, la aplicación la descompilan, y la vuelven a compilar, que es un anti-tampering, ya, estamos hablando de cosas, que hoy día se piden, en las aplicaciones, que muchas veces no tenemos, todos esos, módulos, son para mi plataforma, porque, porque esta aplicación, y todas las que ha desarrollado, pueden usarla, y si lo modularizamos, podemos reutilizarlo, en distintas aplicaciones, y tenemos, los módulos de funcionalidades, acá le puse Character, porque inicialmente, quise apuntar, a la API de Rick and Morty, pero como todos chilenos, y vos es mortal, me pilló la hora, me pilló el tiempo, y, lo que, al final lo que hice fue, esto, declaré, lo mismo que está acá, en, en tele, lo declaré acá, como Series TV, solo tres atributos, eh, la imagen, que es una URL, esto no sé, no sé si se ve bien, voy a agrandar, el nombre, que vendría siendo, el nombre de la serie, y, en qué canal, se, se muestra, un repositorio, que es una interfaz, que, tiene un único función, que es, obtenerlos todos, si que quisiéramos agregar, eh, o hacer cualquier acción, con nuestro modelo, se agrega, la función acá, y, así, abstraemos, la forma en cómo manipulamos, los datos, después tenemos, por el lado de datos, una concreción, que, implementa, esa interfaz, acá, por inyección de dependencias, agregué un, connectivity manager, que es el que me dice, si estoy online o no, data source remoto, data source local, y cuando yo llamo, a la concreción, ocupo ese manager, y en caso de, llamo a una, a un data source, o a otro, esto lo hice muy rápido, y era básicamente, para mostrarles, cómo, poder separar, las distintas lógicas, en distintas capas, ya, data source, generé una abstracción, para el data source, y acá realmente, son valores, que creen duro, ya, para que no crean, que me conecto a una API, pero, realmente conectarse a una API, hoy en día, no es nada del otro mundo, está Kator, y un retrofit, que nacieron a, y nos vinieron a ayudar, a, a facilitar el trabajo, ojo, eh, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? Se rompe el build, eso en cuanto a la capa de datos, en la presentación, tenemos, eh, el vmodel, que utiliza dagger, por eso tiene estas notaciones, de hilt, vmodel, por eso tienes el, arroba inyect, en los constructores, netamente, uso de hilt, y, lo único que tiene acá, son repositorios, si utilizáramos casos de uso, ya no sería el repositorio, sino que serían casos de uso, los que se inyectan, en el vmodel, y, acá, tenemos, nuestro estado, que es el encargado, de pintar la vista, donde podemos poner datos, como si está cargando o no, y, los datos, de, que van a pintar en la vista, acá, esto es una entidad, ya, esto es, de, de dominio, una pregunta buena, que hicieron en el meetup de iOS, en Scotiabank, era, ¿cuándo usar, eh, un objeto para la vista, o cuándo usar, el mismo objeto, que viene desde el modelo, y, y en particular, en Android Compose, o Jetpack Compose, existe algo que se llama, la recomposición inteligente, ¿ya? que promete, recomponer solo, las, los bloques, donde se modifica el estado, ¿ya? pero si ustedes le hacen doble clic a eso, y me incluyo, y en esa etapa voy, eh, no siempre se da bien, la recomposición inteligente, ¿ya? y ahí es donde, el framework está madurando, y está proponiendo nuevas formas de, de evitar, que se recompongan datos, que son los mismos, ¿ya? de hecho, por eso existe el reducer, y existen otros patrones, que evitan emitir el estado, con la misma información, y por último, tenemos UI, que ya es, la función, composa, a ver, no entiendo, por qué esto está roto, a ver, vamos a darle play, para ver qué nos dice, ah, ya, ya me acordé, acá estaba haciendo una prueba, pero, vamos a apagar el flag, esta es la forma más clásica, de apagar un flag, entonces, ahí, vemos, como se listan, tres elementos, no quise agregar más, no quise hacer una lista gigante, porque, creo que, eh, eso lo van a poder hacer ustedes, cuando les toque trabajar, con Jetpack Compose, y, y bueno, mi experiencia con Jetpack Compose, es, lo estoy conociendo, aún estoy, eh, trabajando, para mejorar el performance, y evitar recomposiciones, donde no deberían haber recomposiciones, me cautiva mucho, el concepto, de la programación reactiva, o, el framework en particular, que se llama, Decompose, que, que ya, eleva un poquito el estado, aún más, eh, pero, siento que, ese sería ya, tema para una, segunda charla, así que, esto es lo que, les traje hoy, como presentación, espero que les haya gustado, y damos inicio, a la sesión, de preguntas, gracias, no sé si hay alguna pregunta, que alguien quiera hacer, puede levantar la mano, hacerlo, fuerte, si no, le damos el, espacio a Cristina, que nos va a hablar sobre, navegación, entre, distintas pantallas, que es algo que ni siquiera mencioné, muchas gracias, ah, pregunta, ya mira, ahí hay una pregunta, gracias, eh, estábamos pensando que, claro, ahora, lo que hiciste fue con, en vivienda, si, y, 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 Yo podría decir que ModelViewIntent, que es MBI, utiliza ViewModel, la clase que estáis viendo ahora, y también crea un modelo de vista. Ordena un poquito las intenciones del usuario, y no es directamente crear una función del ViewModel y pasarle, y para mí agrega más clases, ya, soy honesto. Pero sí siento que el manejar, por ejemplo, el estado de la aplicación en un único lugar, es para donde apunto yo igual, creo. O sea, si nosotros... Hoy día, seamos honestos, la multiplataforma para un desarrollador Android nativo es lo que apuntamos todos. Es hermoso darle play al Android Studio y que abra ex iOS, y se vea así lo que uno hizo, se siente lindo. Y entre más separemos la lógica y dejemos nuestras vistas lo más pasivas posible, es mejor. Entonces, yo apunto para allá. Ahora, tiene sus contras. Más clases, más código para lograr lo mismo. Exactamente lo mismo, pero con más clases. Pero sí soy partidario de atreverse primero a leer, estudiar del tema, hacer POC y probar qué diferencia hay. Me gusta mucho comparar también. Yo apunto a eso. O sea, es bien visto por mí. Yo tengo un comentario respecto a eso. Yo creo que mucha gente se... Tiene... Yo declaro que mucha gente se equivoca para centrarse en el BI. Esto es muy de forma, como tú dices. El BI, a la larga, no es en sí un patrón arquitectural, sino es la comunicación de Uninational Data Flow. Y eso es algo... Por eso que cuando, por ejemplo, revisamos la documentación de Google, no hacen énfasis en algo llamado el BI. Porque el BI simplemente se la pudo que alguien en algún momento le puso eso. Pero, sin embargo, la clave de ello está justamente en esta técnica, que justamente se encarga de reducir el... O sea, es como que escuchas un evento, se genera alguna interacción por atrás, se obtiene un nuevo dato, se combina con el estado actual, y se crea con el estado. Es básicamente eso. Y todo eso es... en mi vida. Y ya está. Pero la clave de eso, el inteligente, es el... Eso es lo que hay que poner de ahí. Sí. Facilita, realmente. Yo... Bueno, al principio tocaba... Recuerdo que me tocó trabajar en una lista lista detalle de cuentas. Me voy a las transferencias, volvía a las cuentas y tenía el saldo sin la transferencia. Entonces, claro, observar o tener los datos en un único lugar te facilita eso de estar haciendo pool de datos cuando no es necesario. Entonces, sí. Gracias, Armando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Duda? ¿Consulta? Si no... Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima charla. Ah, mira, ahí hay una pregunta. Sí. ¿Sí? 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 Sí, en realidad... ¿Sí? 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 la curva de aprendizaje en MBI es súper pronunciada si es que no conocemos ese tipo de prácticas personalmente yo me gustó bastante creo que todavía no lo entiendo del todo para ser honesto entonces sí, es importante tener claro que hay alternativas que son más sencillas y que a la larga se logra lo mismo si no hay más preguntas, muchas gracias si no hay más preguntas, entonces allá veo una mano levantada sorry, no te escucho de acá ¿puedes hablar un poquito más fuerte por favor? mira, MVC ya creo que no se está utilizando en Android MVP quizás sí y MVP con MVVM se parecen mucho entonces yo siento que ese sería el paso si es que estás con Model View Presenter pasar al Model View View Model crear el View Model hacer todo lo que es necesario para eso y ya después ver otra forma de mejorar eso porque yo siento que el desafío que tenemos hoy día como desarrolladores Android que utilizan Jetpack Compose que es la manera nueva que todo el mundo conoce es lograr el mejor performance y si nuestras vistas se están recomponiendo enteros cuando lo único que se tiene que recomponer es solo una parte no se está logrando entonces si eso se logra ese es el camino para mí y es el que estoy buscando porque también es un framework para mí nuevo que estoy, si bien llevo harto tiempo en él todavía lo estoy aprendiendo y van saliendo cosas nuevas también entonces sí y soy partidario de de separar el modelo de negocio con el de la vista por lo mismo porque no son compatibles a no ser que queráis al modelo de negocio ponerle notaciones de Jetpack Compose para evitar una recomposición que se puede tampoco soy tan purista pero se puede es una aplicación tradicional para aparte en esta aplicación y todavía actualmente todavía hay aplicación que en el MNV sí pero algo que mencionó Hartin en la en la plática fue el seguir los principios sólidos y una de estas cosas que le ayudó mucho es aplicar todo el tema de segregación de interfaces y dentro de lo que te habla en la architecture también habla sobre siempre de trabajar por pegarle las constracciones en lugar de las constracciones entonces en la medida que tú puedas como en una primera etapa este mover todo todo aquello que tenga que ver con alguna lógica dentro de por ejemplo de aquí y que funciona como controller en este caso y lo puedas separar para un presenter es válido y para eso la interfaz te va a ayudar muchísimo a generar este tipo de contratos al punto que el objetivo tiene que ser este mover dejar tu activity como parte de una vista como tal mover toda la lógica hacia atrás y luego acá en este lado recién trabajar la desagradación en en view models y seguir tirando la el resto de lógica por ejemplo para la atención de Darkwood ya así estaba como más o menos como el camino para ir tirando todo desagradando sí otro camino también así como para complementar eso es que si tú haces test unitarios y te está costando hacerlo ahí hay un un indicador que hay que atender hay técnicas para evitar eso también estimados hay otra pregunta quería no te escuchemos muy bien pero algo entendí hay vistas que son muy complejos entonces cómo evitamos esa complejidad esa es la pregunta la herencia en particular yo cuando la conocí lo hacía para todo para todo era herencia cualquier solución era herencia pero después me di cuenta que no era tan beneficioso porque cualquier cambio era modificar varias clases prefiero composición ahora hay algo que quizás no mencioné bien en detalle acá que tiene que ver y es como yo lo veo crear un design system que nos facilite el trabajo es súper importante ya cuando hablo de design system hablo de vistas que yo solo le paso un estado y se crea ya porque porque si si la vista es compleja lo que uno tiende a hacer es atomizarla o ver verla en partes o más pequeñas entonces yo apuntaría a eso si la vista es muy compleja ver qué tanto la vista tiene que estar completa o quizás seleccionarlo y separar el código en varias partes es lo que yo intentaría hacer o sea si mi model llama no sé 15 casos de uso claramente quizás estoy mezclando muchas cosas y se podría evitar pero habría que analizar el caso en particular y más dejemos preguntas para después porque se nos está acabando el tiempo muchas gracias por sus preguntas y interés